Bienvenidos sean a un 2x1 Cinepox Reviews, el día de hoy vamos a estar hablando de la película tan recomendada por todas las redes sociales, ¿no Jalil? Los memes, llegamos por los memes la verdad Llegamos por los memes, vamos a ser honestos Hoy vamos a hablar de Chip y Dale, es una película animada que está muy buena Es como quien engañó a Roger Rabbit sin necesariamente ser quien engañó a Roger Rabbit Aunque dicho sea de paso aparece Roger Rabbit y es increíble, como cameo Pero no solamente es el único cameo que se ve en esta película Sino que la cantidad de cameos es increíble, pero son cameos que funcionan Es una película completamente entretenida que recomendamos al 100% Y que tiene digamos una trama bastante entretenida La película tiene un hilo argumental muy bien desarrollado Y es una película bastante sólida que se sostiene durante todo el tiempo, ¿no Jalil? Sí, me atrevería a decir que es una película que te pone cameos de una forma sutil y no forzada Y es como, te puedes parar a verlos o seguir viendo la película porque están tan, como decirte Tan en el fondo, o sea, tan en el escenario que pueden pasar de forma muy desapercibida De hecho, pausamos muchas veces la película Sí, sí Y quedamos pensando, che, me suena de algo Y era, hay series tan viejas que literalmente nosotros no habíamos nacido cuando se las daba O sea, por ejemplo, Snoopy Oh, sí Snoopy Muchas series clásicas de antes De grandes creadores de series animadas como Hanna Barbera Y yo creo que es algo que solo lo puede lograr Disney Porque literalmente tiene la licencia de todo el mundo O sea, de hecho, hay cosas en las cuales pensamos Disney es dueño de esto Y nos ponemos a pensar Wow, realmente sí es dueño de todo esto Este, por un momento se me había escapado el detalle de que ahora es dueño de Los Simpsons Y ahora pasó a ser dueño de Soul Park, básicamente Y es como que, lo decía Jalil en su momento La película, hay que pausarla Tiene muchos detalles que se escapan Pero son muchos detalles y muchos easter eggs que terminan funcionando La película tiene elementos que funcionan muy bien Y que te mantienen a la expectativa de lo que va a pasar O sea, es sencillo, pero es entretenido O sea, la película nos somete con Nos pone como protagonistas, obviamente, a Chip y Dale Que después de tanto tiempo se vuelven a unir En el pasado han tenido un programa Pero, ¿qué pasa? Ahora su amigo Monty termina siendo, de alguna forma, secuestrado Por algunos problemas que ha tenido Y dependerá ahora de Chip y Dale solucionar este conflicto Y más allá del conflicto principal El conflicto de amistad que tenían anteriormente Tenemos un flashback de cómo se conoce Y logramos empatizar con los personajes Capaz que nos dan la típica historia de amistad Cliché De que uno necesita del otro Pero es algo que termina funcionando O sea, es una película con muchos elementos a favor Que terminan funcionando y que se terminen desarrollando De hecho, después tenemos el conflicto con el típico personaje Que parece malo, sospechas de él Pero al final no era malo Sino que en realidad el malo era otro Pero es un giro de tuerca que se lo debe venir Pero no sabes de qué lado Y hablando de cameos Tendríamos que hablar de ciertas curiosidades La principal es Que tenemos a Peter Pan como el villano principal de la película Aquí denominado como Sweet Sweet Peter o Sweet Pan Algo así, no recuerdo Acabamos de ver la película Sweet Pete Sweet Pete, perdón Sweet Pete O sea, el Dato curioso El actor O sea, la historia real de la película de Peter Pan Es que el actor Quien ha dado vida en el live action Digamos, realizando esto Tenía un contrato Pero a medida que vio creciendo Le han ido a Lo ha atacado a la pubertad Ha tenido granos Ha dejado de ser lindo el actor Y por lo tanto A la industria del entretenimiento Ya no le hacía falta Un tipo así Por lo tanto Ha sido echado Y la triste historia es de que Termina sin trabajo Termina en la calle De hecho Termina como por diosero Y muere en la calle Y es encontrado años después Este Nos muestra, digamos O sea La película nos muestra Un lado cruel del mundo Del espectáculo Y A pesar de que es una película para niños Juega Balancea ambas cosas De hecho hay escenas Con cierto humor para adultos A fin de cuentas La película está hecha por adultos Pero se dirige A un público joven Pero a su vez Se da el lujo De meter ciertos chistes Más allá de todos Los cameos que vemos Y quizás este sea Uno de los mejores cameos Sonic Feo Es brutal Como han utilizado Un error del pasado En la película Y le han dado un giro Yo creo que todas las personas Que odiaban a Sonic Feo Creo que el trailer Se ha presentado en 2018 Por ahí Ahora en 2022 Deben estar amando al personaje Además de que tiene Ese cameo Que pensamos que era un cameo Al principio Hace una aparición al final En la resolución del conflicto O sea Llega a 100 en un helicóptero A salvar el día Épico Y termina funcionando O sea la película Es muy bien La película mezcla Todo esto Es entretenida Es buena A fin de cuentas Es buena El logro de entretener Es el principal objetivo No abuche en ningún momento Tiene todos los cameos Que funcionan Dicho sea de paso Son los cameos Que terminan funcionando No sé si Por ejemplo Está la película De Space Jam 2 Que prácticamente Es como un comercial andante Donde Digamos Hanna Barbera Y todo el mundo Tiene sus personajes Pero es una película Que no ha terminado funcionando Más allá de todos los cambios Y todos los universos Que hay ahí mezclados Aquí termina funcionando Es que hay un problema Es una película 100% original Sí Que explora ideas nuevas Que si bien se copia De algo que existía Como Space Jam O la más clara Quien mató A Quien engañó A Pero le da Tal vuelta De tuerca Que si vos pones Una película En una pantalla Y la otra En la otra Ninguna Tiene nada que ver No Absolutamente Y las dos Son igualmente De God Sí La verdad que sí O sea Es una película Que mezcla Tanto Los diferentes estilos De animación Que dices Wow Que es un deleite visual A fin de cuentas Yo definiría A esta película Como una carta De amor A la animación Por todo lo que nos transmite Por la nostalgia Que nos pega A toda esta Inclusive a todas No importa la generación Si es vieja Si es relativamente nueva Porque inclusive Aparece la doctora Juguetes Aparecen personajes En Soul Park Aparecen tantas personas Como decía Hace un momento Que hay que poner pausa En cada momento Pero la película Sorprende Es una película Bastante prometedora Y creo yo Que hace tanta adición A la cultura pop Y la cultura general En términos de animación Que se podría decir Que prácticamente Podría entrar Como una de las mejores Peliculares del año Yo la calificaría Prácticamente Con 9.5 Sobre 10 La película Si trae todo esto Una enseñanza De amistad Que hay desde por medio Y como se concreta Y como El mismo personaje Principal Dice que Los amigos Son más importantes Que la fama Que el mundo Del espectáculo Y como esto Digamos Lo termina consumiendo Pero bueno Saquen sus conclusiones Y como siempre Les decimos Comentan abajo Que opinan De la película Y síguenos En las redes sociales Del canal Esto es todo por ahora Y nos vemos En el próximo Análisis de la película Esto es un Dos por unos Sin pop reviews Soy Jorge Alir Muchas gracias Por vernos Hasta la próxima Hasta la próxima